Y esto lo digo también porque no nos olvidemos, al final, y esto también lo quiero decir, ayer me sabe muy mal, porque realmente hubo más gente que se quedó fuera de la que entró esto, es muy fuerte, hubo gente muy buena que se quedó fuera. Y, joder, no lo he dicho antes al iniciar directo, pues no me he acordado, digo ahora, mucho ánimo a todos, y sobre todo, que no bajen los brazos, porque ahora entran como reserva, y muchos reservas del primer draft han terminado jugando, de lesiones, por temas de bajas, por temas de, por mil cosas, entonces, que no bajen los brazos. De reservas han salido jugadores que ahora mismo, pues, están dando la talla, que de hecho se han mantenido en los equipos, que han terminado siendo súper importantes para la propia liga. Me sabe muy mal, porque entiendo que ayer muchos de ellos estarían muy tristes, y al final, detrás de todos ellos, hay familias, hay amigos que esperaban que entraran, que tenían muchas ganas de que entraran y tal, pero sobre todo que no bajen los brazos, que lo de ayer no es adiós y se acabó la ilusión. No, 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 es que, no sé decirte una media, pero hasta el próximo draft faltan muchos meses, de media, 20, 30 jugadores más, ojalá sean cero, porque eso querría decir que no hay ninguna lesión, pero la media habla de que hay bastantes jugadores, o yo creo que todos los equipos han tenido algún cambio por jugador de fuera de draft. Sin ir más lejos, no fue por una lesión, por suerte, pero Andrés Serrano, acordaros, decidió dejar la liga al principio de este segundo split, y Valverde entró, y ¿me entendéis lo que os quiero decir? Es que todos los equipos yo creo que han salido, entrado. Entonces, jugadores eso, muchos me habéis dicho, Pau, Polfon, Temo incluso, yo creo que terminarán jugando. Te traemos una lista con los 5 goones más destacados del draft que no fueron seleccionados. A mí, Nacho Pedraza me sorprendió mucho, Víctor Hidalgo también, creo que es peña muy buena. Nacho Pedraza terminará entrando, y Cristian Hidalgo yo creo que también. Puede ser que haya cambiado, pero ayer se subieron las imágenes con todas las presentaciones de los equipos, con todos los equipos. Y me sorprendió mucho, porque la plantilla del Rayo era una de las más apoyadas, de las más apoyadas en Instagram. Porcinos 25.000 likes, obviamente Aniquiladores 42.000 likes. Luego Buyer 18, 24, 19, 10, 12, 12, tío, casi 40.000 likes. 1K10, Gigantes 13, Barrio 18 y Rayo 44.000 likes. Hostia, es que, no, 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 es que pensaba que estábamos en segundo o tercer lugar. No, no, es el equipo, es la plantilla ayer más apoyada de todo. Ayer, por ejemplo, Aniquiladores, y creo que Pío también tenían más apoyo. Bua, 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 bua. El efecto winner, ¿creéis? Puede ser, eh. Es muy fuerte esto, eh. Que normalmente somos un equipo apoyado, pero joder, no se puede comparar con, por ejemplo, Porcinos, con Pío, con Aniquiladores. Entonces yo vi ayer esto y dije, hostia, qué bien, tío. Copa, Copa likes, eh. Ganadores de la Copa likes, eh, tíos. Ganadores de la puta Copa likes en Instagram, eh. Esto es muy fuerte. La primera vez que se ponía la camiseta del Rayo. ¡Como un pincel! ¡Guau, villano! La verdad que la confianza que me ha hecho aquí es que voy a reventarlos a todos, como digo yo siempre. Winner, winner, siempre winner, siempre winner, hermano. Bueno, esto sorprende. Hombre, está claro que hay mucho efecto, hay mucho efecto fichero. Y sorprendió a mucha gente esto. A mí, yo os voy a decir una cosa. Yo esto, que recuperaran a tres jugadores Me sorprendió, pero creo que es una buena gestión Maka, Morales Alba, son tres jugadores que sabes Que ya conocen la competición Que seguramente hacen muchísimo vestuario también Y que rinden en el campo, ¿para qué te la vas a jugar? ¿Para qué te la vas a jugar? Y además este fichaje de Alejandro Es muy, muy, muy Muy histórico ¿Cuándo os decidisteis por Ziche? Mira, ¿lo queréis saber? Estábamos dudando porque había muy buenos jugadores De defensas Entonces, creo que vinieron unos cuantos Vinieron unos cuantos, que nos gustaban Vinieron bastantes a probar Y él no pudo venir hasta, creo que era el miércoles De esta semana, vino Vino, y todos Dijimos lo mismo, no hay otro Es superior A todo lo que habíamos visto Y de hecho, el día que vino fue el mejor Del entreno, y el siguiente día Seguramente también, lo que pasa es que Vino Pablo Hernández también Que es otro jugador que bueno Y os diré una cosa más Pablo Hernández nos dijo Zichero No hubo duda La duda podía ser Si Picuno O nos la jugábamos Y cogíamos a otro Picuno Y Rezábamos para que no le pillara a nadie Pero no, no, no Al final dijimos Picuno Y se acabó Vino a entrenar y dijo Dijimos ya está Primero la bola que pilla en el entreno Hacemos un poquito de partidito Primero la bola que pilla Pum, pum, pum Tres pases Todo el rato Jugando, pum A la escuadra Otra, venga Defendiendo De puta madre A la escuadra Dentro Clubes del jugador Leche, Ultimate, Mostoles, Nantes, Porcino Selección Nacional de Venezuela Entre ocho Qué bueno este puto hilo tíos Es un central rocoso Con muy buena pegada de lejos Y además es zurdo Que se hará muy buena dupla Con Dani Santiago Y cuidado Le roba las pelotas A Fichero Le pega a Fichero ¡Gol! Vaya zurda Que tiene este señor Fichero con el esférico ¿Qué haces ahora? Es un dos para uno Contra el rayito ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya gol para el ratito! Hugo Fraile solo Aparece ahora Dani Pérez ¿Dos goles le metió al rayo? La levanto para Fichero Fichero en el mano a mano Y otro ¡Qué bueno Fichero, tío! Allá va Como diría Dani Congui Macarrón Y esto Le va a pegar Fichero ¡Oh! Le sonríe la diosa de la fortuna Gabriel Fichero Tocó En la espuela de Jump Puck Espinosa en el cambio de ritmo Finalmente frena Espinosa ante Raúl Ledo Espinosa ante las piernas De Marc Sorros Este es Fichero Le pega Fichero ¡Oh! Uno caros Porcinos Cuatro Un lado en medio Pero controla Javi Espinosa La pared es buenísima Se la quiere llevar El jugador once Hugo Fraile Hugo Fraile atrás La diestra, ¿eh? Dos Gero Martín Edad veintisiete Pie hábil derecho Altura Uno setenta y cinco En el San José Jero es un medio centro Que también puede jugar en banda Muy habilidoso Se caracteriza por su gran habilidad Con el balón Y la capacidad de sacar algo peligroso En muy pocos metros Además Es villano desde la cuna Y aquí un poco el vídeo Que en realidad Si buscamos Podemos encontrar vídeos En Youtube Hay un montón De que ha subido el mismo De hecho Imagino para la Kings League Y tal Dominio de las dos piernas Absoluto Perisic Paul Román Clubes del jugador Cornella Valencia Sabadell Se caracteriza por ser un jugador Muy polivianaliente Puede jugar tanto de defensa central Como de medio centro Es un jugador con muy buen toque de balón Ya le vimos de hecho antes, ¿no? Es un jugador fuerte Es un jugador grande Isaac Maldonado Treinta y tres años Diestro Uno setenta y siete Montañesa Horta Castelldefels Terraza Cien partidos en tercera ref Vídeo que antes hemos visto también Viene a entrenar Lo hizo Tremendo ese día Estuvo enorme ese día Y Paul Paul Lechuga Simplemente Lechugo La última jugada Antes de que aparezca El dado de la liga Sigue corriendo Delgado Alvaro Que persigue la pelota Nadir Que se puede meter dentro del área Ponía al centro Atrapa en dos tiempos Finalmente Paul Lechuga Cuidado con el contragolpe Cuidado con el contragolpe A la carrera que va Gilles nuevamente En el cambio de ritmo Le pega Bueno, bueno, bueno Paradón Esto es un paradón histórico Totalmente Totalmente Están gestionando muy bien la ventaja Es un porterazo Es un porterazo Qué bien Es lo que he dicho antes Lo vuelvo a repetir El que esté mejor Durante la semana El que esté demostrando más El que tal Es el que va a jugar Equipos que creéis que ayer Se vieron más reforzados Ya no quieres el mejor Porque quizás ahí nos podemos Volver a hablar de Nos volvemos Podemos volver a poner Con jugadores tipo Los 11 y 12 y tal Pero de los que se vieron Más reforzados Rayito Aniquiladores Gijantes Gijantes hizo muy buenos picks Gijantes Gijantes Carlos Contreras De lo mejor De los mejores nueves que había Darían Espinar Ni la Yad De Du Saavedra Y Sergi Cabré Muy, muy, muy bien Lo han hecho Muy bien Yo creo que lo de quedarse Dos porteros Y luego hacer Cinco picks de jugadores Podría ser un acierto ¿Hay algún equipo que se haya quedado Con solo un portero? ¿Uno K? Y dos Y tres centrocampistas O sea, no pillaron ningún central Claro, confía en eso David López y Juste Atrás Imagino que alguno de los medios Puede jugar atrás también Encantado de haber estado esta tarde con vosotros Más de dos horas directo No aparece aquí Me lo he pasado muy bien Y mañana O el jueves Peluquín Peluquín ¿De acuerdo? Me lo he pasado con vosotros Peñal Muchas gracias O la vez crablo No aparece Y ya No aparece Lo he dicho No aparece Si Me lo he pasado con vosotros No aparece